En este plebiscito, ¿vota a favor o en contra? A favor. ¿Y qué opina que la señora Bachelet esté en contra de esta nueva constitución que viene en camino? Creo que la señora Bachelet ha sido la peor peste en la historia de Chile. De todas maneras, a favor. Y hoy día lo que nos está dando la nueva constitución es mayor seguridad. Nueva Andrés no va a poder quitar la plata de sus imposiciones. Tú vas a poder elegir dónde colocar a los niños al colegio. Estoy a favor. Las cosas en este país han ido de mal en peor. Entonces necesitamos otra vez volverlo a poner arriba. A favor. A favor. A favor. A favor, de todas maneras. Todo lo que sea contra esa gran autoridad que tenemos nosotros. Saque usted la resolución. Ahora con el sinvergüenza que tenemos, el señor Bóric. No saben lo que están pensando. Ellos piensan una cosa y quieren decir otra. Y no hayan cómo convencer al público para seguir robando. Bachelet llegó con una mano adelante y una mano atrás. Alguien la ha detenido. Por haberse hecho pasar por doctora. Nadie. A favor. A favor. Yo estoy en A Favor.